¿Estás tia? Sí, pero como... Déjela teta, déjela, usted no se ameque, déjela. Es lo que me gusta, es lo que se aconseja, porque yo no tengo 4 mil dólares. Exacto, es lo que la muchacha puede. Ni tengo ni ni pape. Ajá, no, no, yo lo entiendo chula. Sí, sí. No le haga caso a la teta, usted ha goleido sordo. Yo no le hago caso. No, no le haga caso. No, no le haga caso. No, no le haga caso. No, 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 no. No, 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 no. Si, dos mil doscientos. No va a valer dos mil y algo. Dos mil y algo. Ah, vaya ahí para Servi que me estaba probando. Yo le dije yo no sé. ¿Cuánto dos mil doscientos? Mañana voy a recoger el papel, porque hoy solo me hicieron firmar. Mañana voy a recoger el papel. Sí. Porque supuestamente quedó más barata que la milla. Que gracia. Mira que desgraciado. Quedó más barata que la milla, porque ya bajaron un poquito más de precio. Sí. La milla costó 2 mil setecientos. $2,700 $2,700 $2,500 $2,500 $2,500 $2,700 que me va a dar la moto $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,700 ¿Cuánto le va a dar $2,000? $1,500 ¿En cuánto le va a dar $2,500? ¿En cuánto le va a dar $1,500? ¿En cuánto le va a dar $1,500? ¿Crees que te la preste? ¿Está bonita, Gertú? Claro, que sí En baranda, Gertú Sí, es que Jonathan es mi amuleto de la suerte Sí La güey le dijo ahora, ¿verdad? Para el lunes Sí, el lunes, ya es el lunes Ok ¿A usted está hablando ya de esto? ¿Le dijo? Yo no le quería decir a Gertú Imagínate ¿Y yo pensé que ya había ido tu zángano? No, sí, yo me quedé viendo ahí Primero me puse a ver una entrevista de frente a frente y eso me puse y de ahí me aburrió y puse unos muñecos y eso fue que la güey le llegó Y con esta te va a dar idea de... que es de cuánto Ajá No, le voy a dejar mejor con esta Sí, ajá Le voy a decir al carudo que se la lleve y yo me llevaré de carga y después le voy a llevar la voy a llevar por el naranja Pero esta puede venir solo... Sí, pero no traía casco No, no, es que no traía Bien, la de la Wendy traía casco Sí, la mía sí traía Ajá Porque igual la que fuimos a traer hasta el día de ahora Tampoco la le voy a ir Porque es que el hombre no me aviso nada Es porque la Wendy a ella le pidió casco, creo Ajá, pídale, guapo Yo doy mi número de teléfono ahí cuando en el... En el... Volado, ajá Entonces, quizás ni al muchacho le avisaban porque no se aviso nada Y cuando es así, él siempre me aviso Entonces no sabe, quizás A lo mejor, no, ya le voy a preguntar Usted pídale la otra Es una gestión de la... Que tal viene de gratis, vos te la cobran después Ajá, chiquita ¿Al padrino le va a tener que pagarla? Casi que nada le va a venir No, si está bien, porque no es bien aguada Está bien, bonita Está bonita No, pero sí, me necesita aire No, pero sí, me necesita aire Cijo allá en la gaza, si me lo puedes echar No, con todos los apachos yo que soy toda toscada Sí En la gaza échale... No, pero... No, pero... Esa es la gaza, yo también te tengo que preocupar Sí El aire está no suficiente si nada no se ven nada mas a mas con el manito por los frijoles se agachan mucho los cuadros y frijoles comiste papá si a mi me gusta a la cindy porque va a venir y de puro gusto cindy ya no vengas porque ya vino la moto entonces hasta las voy a botar ya callate entonces ya llego la muchachona que tanto estaba esperando Gerson y gracias al padrino por ese gran regalo gracias a la abuela y por medio de ella toda la gestion y gracias gracias al padrino gracias al padrino por la confianza porque tambien no cualquiera tiene la confianza el mandato muchas gracias gracias por la confianza que me tiene y usted sabe que estamos para cualquier misión yo soy misionero no de las que andan predicando pero se echa sus misiones solo tener cuidado con este boladito yo le dije que le iba a hacer un video tambien no tengo todavía el colado porque no he ido va pero tambien ella me mando a regalar una moto una moto una moto gracias a la amiga que me manda a regalar el dinero para la moto muchísimas gracias yo le dije que no quería una nueva sino que una usada porque son mas baratas entonces la Wendy me va a venderla y esa moto esta nueva esa moto no esta usada si la voy a sacar es mas caras es la moto la Wendy la esta dando regalada esa esa de una vale como mil y algo no dos mil vale dos mil doscientos 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 algo asi entonces ella me preguntó la que eres nueva o la que eres no usada una mas barata y la Wendy me había dado la opcion por dos pagos entonces yo le dije si no puedes solo por dos pagos no me dijo de una entonces me mando ya el dinero para comprar la moto ya lo tengo ah osea tienen que ir a sacar ella tiene la clave ya lo me enseñe a ir a la Wendy y gracias a la amiga por el detallazo que tuvo para mi la Milena ha sido una semana y no es como otra persona mas y en una semana querían la moto asi rapido gracias a dios son las bendiciones que yo digo gracias a dios gracias a dios son unas grandisimas bendiciones yo le digo le quieres que le diga madrina no amiga mi cama ya se ñeque 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 mi cuadro ya se ñeque ñeque no va a probar pecado de ese tipo el chepa verde te acordo ha experimentado ese tipo de cosas mi cama suena a veces tus amigos les ha prestado el carro o no jamas han hecho cosas indebidas ni yo ni nadie en el carro si porque dicen que es malo porque no se creen dicen que si no lo ocupas por eso es malo ya no crees que no lo ocupas por eso no creo no 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 se no vamos para dentro muchas si porque es de que rato nos fuéramos para dentro pero esta media si mira carita yo me la metí anoche por que allá estaba adentro va entonces gente llego otra cuadri mas gente que ahora si ya tenemos mas para donde salir para donde vamos a hacer todo Exacto, porque ya con dos cuadris, y ya andar con moto, o sea, ya mamá. Ya no voy a andar pensando que si me van a llevar los dichos o algo, entonces ya directamente me doy. No hombre, ahorita si ya, por la madre. Ya casi nos completamos. Ya casi. Ya, pero esas cuadris son bonitas. Me llevo uno y ya las puedo manejar y yo... Son bonitas. Sí, entonces. Quizás se acostumbra uno a ver después. Viera qué feo hay en mi moto. Espérense, lo chistoso es que yo ahora que agarro esa animada, yo me siento altísima. Como 30. ¿Por qué? Las 7. Porque como últimamente solo estaba usando la moto de la Claudia, o la cuadrimoto de Irving. De Irving. Ajá, a ver si estoy muy bien. Entonces cuando me monto en esta, me siento grandísima. Como ya tiene tiempo de usar. ¿Te la vende? ¿Te la compro? ¿5 mil dólares? ¿1 mil dólares? No, esto fue un día. Dame tu cuenta, te lo puedo pasar. Si estoy con el hidrato, yo tampoco lo hago. No está tan grave, mamá. Hasta la última. Esta no la vendo. Esta sí, no la vendo. Porque esta me la mandó a regalar mi viejita. Mi chica viejita. Sí. Está bonita. Y sí, como... Es que sí, fíjate. Andrés es un guión. Creo que ahí dice. ¿Tiene qué? El cuánto de aire llevan, va. Ahí tiene que decir. Allí tienen el volado de él. ¿A qué lado dice? Ahí dice Juan. Mira. Esta me la llevan de cumpleaños. Esto es como las motos. ¿Uno anda cómo siente que le gusta andarlas? Yo la veo. Yo la veo. Ah, sí. Yo le saco a la moto cuando andara. Es que ande Ricky por la... Entonces la moto no se te ve... ¿Qué? No, pero sí es bueno que le echen más aire. ¿Ves? Sí, es que tiene que andar aire. Ajá, aire. Allá tiene el volado del aire, ve. Te explotan la llanta. Te lo estás aislando con mucho aire. Así como anda, ¿no? No, hijo, pero... No, hijo, pero... La calle es porque para los... No. Por la... Porque él la va a ir a meter acá y es fea, ¿verdad? Porque es para eso las voladas. Entonces está expuesta a metersele cualquier... O sea, que hoy va a llegar allá bien pompón. Sí, en el abrazo. Bien culo, al igual que la Kenny. Ajá, bien Kardashian, mira la Kenny. Me iba con todo. ¿La testa rillera? No, no, no. No, no, no le voy a hablar ya al padrino. Ah, sí. Cuando te vas a meter al cunegado siempre a esperar. Yo tengo que hacer el cunegado. Ajá, para recordar que no tienes que ir. Humillada, Noemi. Humillada, me siento. O sea, que reclamo para el padrino. Sí, ya no los quiero ya ahora. Ni agancho ahí ya. Sí, ya no. No. Oiga. Ay, la vas a caer. Ay, la van a sacar de la lista. Ay, la van a regalar dos o cincuenta dólares. No, no lo van a aceptar. No, no se agancho. Son cinco días, no va a decir.